Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación donde puedes seguir jornada a jornada la actualidad de tus legionarios centroamericanos favoritos. Sigue de cerca las noticias y los fichajes de última hora en el fútbol mundial. Mantente al día con ligas de renombre como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie italiana, así como campeonatos de nuestro continente como la Copa Libertadores, la Major League Soccer y la Conca Champions. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Sebastián Acosta, mediocampista colombiano, que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2017, llegando para reforzar el mediocampo del Real Estelí. Acosta arribaría al fútbol de Nicaragua con una trayectoria previa que incluía paso por la primera y segunda división de su país. En su fugaz paso por las filas del Tren del Norte, el mediocampista cafetero alcanzaría las semifinales de la apertura 2017, llegando a marcar tres goles en 16 partidos con la camiseta rojiblanca. Siendo esa apertura su único torneo corto con los estelianos. Luego de su corto paso por el fútbol pinolero, Acosta volvería a su natal Colombia, disputando actualmente su segunda temporada en las filas de la Alianza Petrolera de la exigente primera división colombiana. Josué Meneses, defensa costarricense que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2017, llegando como refuerzo para la saga del histórico Diriangén Football Club. Meneses arribaría al fútbol nicaragüense con un currículum que únicamente incluía paso por la Liga de Ascenso de Costa Rica. A pesar de eso, el zaguero Tico demostraría un gran nivel en la saga Diriambina, llegando a disputar 29 partidos y a conquistar el campeonato clausura 2018 con la camiseta del cacique Diriangén. Luego de su corto pero exitoso paso por el fútbol pinolero, Meneses volvería a su natal Costa Rica, desempeñándose actualmente en las filas de la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los históricos del fútbol Tico con el que conseguiría levantar el campeonato en 2021. Eder Chaux, guardameta colombiano que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2018, llegando como refuerzo en el arco del Real Estelí. Chaux arribaría al fútbol nicaragüense con una trayectoria previa que incluía paso por la primera división de su país. En su fugaz paso por las filas del Tren del Norte, el arquero cafetero conseguiría el subcampeonato en el Apertura 2018, llegando a disputar un total de 20 partidos, en su único torneo corto con la camiseta rojiblanca. Luego de su corto pero exitoso paso por el fútbol pinolero, Chaux volvería a Colombia, donde lograría tener grandes actuaciones que incluso lo llevarían a ser convocado a la selección mayor colombiana. Actualmente se encuentra en el Once Caldas, uno de los históricos de la primera división colombiana. Juan David Muriel, defensa colombiano, que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2016, llegando como refuerzo para la saga del Managua Fútbol Club. El zaguero cafetero arribaría al fútbol nicaragüense, con un currículum que incluía paso por la primera y segunda división de su país. Sin embargo, su paso por las filas de los Leones Azules sería con más pena que gloria. Disputando apenas 11 partidos en el clausura 2016, siendo ese su único torneo con el cuadro capitalino. Luego de su corto paso por el fútbol pinolero, Muriel volvería a Sudamérica, destacándose actualmente en el Estudiantes de Mérida, uno de los históricos de la primera división venezolana, donde esta temporada incluso vería minutos en la Copa Sudamericana. Luis Alberto Acuña, mediocampista argentino, que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2020, llegando para reforzar el mediocampo del Real Estelí. Acuña arribaría al fútbol nicaragüense, con una trayectoria previa que incluía paso por la Liga de Ascenso de México-Argentina y Chile. En las dos temporadas que Acuña vestiría a la camiseta del Tren del Norte, marcaría 13 goles en 81 partidos. Conquistando los campeonatos en el Apertura y Clausura 2020, dejando un grato recuerdo en la afición esteliana. Luego de su exitoso paso por el fútbol pinolero, Acuña volvería a Sudamérica, destacándose actualmente en el Independiente Petrolero de la Primera División Boliviana, donde esta temporada se encuentra incluso disputando la Copa Libertadores. Francisco Rodríguez, delantero costarricense, que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2017, llegando como refuerzo para la delantera del Dirianjen Fútbol Club. Rodríguez arribaría al fútbol nicaragüense, con un currículum que incluía paso por la primera división de su país. En su fugaz paso por el cacique Dirianjen, Rodríguez alcanzaría las semifinales de la Apertura 2017, llegando a marcar tres goles en 19 partidos, en su único torneo vistiendo la camiseta blanquinegra. Luego de su fugaz paso por el fútbol pinolero, Rodríguez volvería a su natal Costa Rica, donde lograría tener grandes actuaciones, que incluso lo llevarían a ser convocado a la selección mayor costarricense. Actualmente se encuentra en las filas del Deportivo Zapriza, club más laureado del fútbol costarricense. Álvaro Brun, mediocampista uruguayo, que recalaría en el fútbol nicaragüense en 2015, llegando para reforzar la saga del Real Estelí. Brun arribaría al fútbol nicaragüense, con una trayectoria previa que incluía paso por la primera división de Uruguay y por la Liga de Ascenso de Argentina. En su paso fugaz por las filas del Tren del Norte, Brun llegaría a disputar el Apertura 2015, viendo acción en 15 partidos, en su único torneo con los estelianos. Luego de su corto paso por el fútbol pinolero, Brun volvería a su natal Uruguay, donde llegaría a tener grandes campañas, disputando la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. A sus 35 años sigue vigente, desempeñándose actualmente en la Universidad de Chile, uno de los clubes más populares y laureados del fútbol chileno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!